¿Qué pasa? Regina, buenos días. Buenos días. Primo, vení. ¿Gonzalo? ¿Desayunar? Que venga, zombi. ¿Lo llamaste tú? ¿Qué voy a llamar yo a Gonzalo? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿A vos te gusta cómo salís en los retratos? Sí, depende. Si salgo peinado, sí. Si no, no. Decime si aquí estás peinado, huevón. ¿Qué pasó? ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es eso? ¿Ah? Mare, editamos todos los periódicos del espectador que tenga. Todos, todos. ¿Solo tiene estos? ¿Le consigo cuánto necesita? No, pero necesito a todos los que pueda conseguir. Pasen una hora por ellos, ¿listo? Ya que yo le tiro una buena liga. Hágale P, madre. Vámonos, vámonos. De una que lo están es comprando. Venga, martinerito, si ya está comprado, hermanito. Se los compró todos. Me los llevo. ¿Ustedes que lo van a vender más caro o qué? Que compre otro. Nos fuimos. Y esto también. Nos los llevamos. Acá, rey, rey. ¿Dónde consigo más periódicos de ese rey? Oye, hombre, dos cuadras acá. Listo, amigo, gracias. Corto, ¿aquí qué pasó? Que es este un héroe tan horrible. Que eso hubiera sido más fácil quemar esa barraca camioneta a Chile que subir toda esta rume de periódicos. ¿Por qué no dejar hablar tantas pendejadas que más bien ayudas? Es que no sirve de nada, hermano. No sirve de nada lo que ustedes están haciendo. Qué pena con usted, don Gonzalo, pero no quedó ningún periódico en la ciudad. Pero es que no me está escuchando todo porque no sirve de nada. El que lo leyó, lo leyó y punto, hermano. Eso va a salir repicado en todos los noticieros del país. ¡Congresista mafioso! Eso, lávese las manos. Como no es el culo suyo el que está ardiendo allá en Bogotá. Deja de decir huevón, haz malo que yo también salí de este berraco periódico, hermano. Sí, pero es que usted no es parlamentario. Usted no es miembro del Congreso de la República de Colombia. Gordo, venga, ¿y esto qué fue? Venga, Pati, ¿usted por qué no más bien de verdad va a ver si la marrana ya puso? Sí, hágame el favor. Chile, ¿y de lo otro entonces qué? ¿Ya estuvo? Sí, señor. Eso ya está caminando. Gordo, pero me permite un momentito... Yo ahorita no tengo tiempo de hablar con la señora. El míster no tiene tiempo de hablar con usted. Usted puede entender eso. No tengo tiempo. ¿Usted oyó eso? Sí, no se va a parer brava con él, porque lo que pensé es que en este momento tenemos muchos problemas. No, Gonzalo, ¿usted cree que a mí me dan ganas de tener a esta criatura con esa atitud? No, no, yo entiendo. No, hágame un favor y le dice lo que yo le estoy diciendo. Mientras que yo voy a revisarle la marrana al señor parlamentario. Hágale eso, hombre. Si quieres a Medellín y al Mandalena Medio, no compres El Espectador. Hombre, Pablo, yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Es que de nada sirve decirle a la gente que no compre el periódico. Es que ese es el problema. Que Pablo quiere matar el mensaje y no el mensajero. Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o respala, se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no cae, pero no las almas, tropieza o respala, se pone de pie.